¡Muy buenas a todos chavales! Aquí estamos The World Time, muy grosso y esta vez os traigo ¿Cómo jugar o cómo sobrevivir sin pierna? Pues sí compañero, en la 1.9 vamos a poder divertirnos de esta forma en la que yo les voy a explicar Hace unos días yo estaba jugando con unos compañeros y decidimos configurar lo que es el teclado Y vimos que en la 1.9 está lo que son las frutas coral Que básicamente si te la come pues te teletransporta Entonces lo que vamos a hacer compañero es irnos a la configuración del teclado En este caso controles Y vamos a poner donde es WADS que es básicamente donde nosotros caminamos Pues lo vamos a desactivar y vamos a ponerle 0 ¿Vale? Aquí 0, 0, 0 Y ahora si nosotros le damos a hecho y presionamos el de caminar Pues no vamos a poder caminar y es como si no tuviéramos pierna Ahora, ¿Cómo podemos sobrevivir? Pues básicamente lo que vamos a hacer es usar la fruta coral ¿Vale? Vamos aquí a tener unas cuantas estas Y lo que me voy a proponer yo en la supervivencia Voy a ponerme Game Mode 0 ¿Vale? Lo que voy a proponerme es sobrevivir con esta fruta coral ¿Vale? Que me van a ayudar para teletransportarme ¿Vale? Entonces yo lo que voy a ponerme como reto Es conseguir todos los materiales básicos Digamos así Porque avanzado pues el vídeo se va a tardar mucho Entonces vamos a poner los materiales básicos Las herramientas y comidas y demás Con esta fruta coral Que básicamente va a ser como nuestra silla de rueda ¿Vale? Así que bueno chicos va a estar bastante divertido Yo quería traerlo con un compañero Pero a esta hora se me hace difícil jugar con un amigo ¿Vale? Porque yo grabo de madrugada Pero bueno chicos no me voy a desviar del tema Y pues vamos a comenzar También pueden poner con un comando el tiempo Y el que pues pueda conseguir más cosillas durante un tiempo Pues ese gana ¿No? Pero bueno aquí empezamos Me he comido la primera fruta de coral Me ha teletransportado acá Y pues ya vamos a tener nuestra primera maderita ¿Vale? Vamos a ver si también podemos conseguir manzanita por acá Vale yo creo que primero pico este por acá Y vamos a ver en cuanto tiempo puedo conseguir los materiales ¿Vale? Vale aquí yo me voy a poner esto por acá Voy a craftearme la mesa de crafteo Chicos para los que se preguntan Tengo una texture pack que es mía ¿Vale? La subí a mi canal así que si la queréis La podéis buscar en mi canal Y pues bueno aquí voy a poner un pico de madera Voy a craftearme unos... Una espada por si acaso No, si una pala también Una espada por si acaso ¿Vale? La espada me la voy a colocar acá El pico acá Esto acá Y esto acá Eh... A ver que más hace falta A un hacha Claro que sí compañero El hacha es muy importante Pero bueno yo creo que mejor consigo las piedras A ver si... Si puedo ir... Mira ya tengo una manzana Pero joder no... No la puedo colocar Pero puedo usar una estrategia ¿Vale? ¿Cuál estrategia? ¿Qué es? Puedes poner bloque para que se arrime A ver... Ahí está ¡Qué buena estrategia compañero! Pues bueno ya tenemos nuestra primera manzana para sobrevivir Eh... Voy a ver si puedo No sé si pico hacia abajo Que es una mala idea Pues... Voy a ver si consigo al menos Una... Dos... Tres... Y a ver si consigo una más Para la... Esto... Esto creo que no es piedra Pero bueno no pasa nada A ver si esta me la da A ver... Esta... Y esta creo que también voy a necesitar Para... Para el horno Así que no sé cuánta pueda conseguir acá Vamos a ver si me puede teletransportar también hacia arriba Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí está... Vamos a ver si conseguimos un poquito más A ver cuánto llevamos Llevamos 15 Y... 16 ¿Vale? Vamos a ver si me teletransporta allá arriba Vale... Perfecto compañero Vamos a agarrar unas cuantas maderitas Pero primero... Oh dios mío He dejado la mesa de crafteo allá No pasa nada Vamos a agarrar un poquito de maderita por acá A ver... Yo creo que acá ya la agarro Vale... Vamos a usar la estrategia del bloque Ahí está Vale... Creo que... Eh... Voy a ponerla acá Dios mío Eh... A ver... Ven... Acércate... ¡No! Dios mío... Vale... No vamos a poder Vamos a quitar de nuevo acá Vamos a ver si esta así nos la da Vale... Perfecto Ya la tenemos Y un poquito más para palito Y este poquito más también Vamos... Vamos... Eh... Que sí podemos compañero Van... Desde que empecé el vídeo Van creo que 5 minutos y 30 segundos No lo sé Vale... Eh... Esta mesa de crafteo Cuando la terminamos de utilizar Hay que llevársela con nosotros ¿Vale? Bien... Aquí lo que vamos a hacer Es un horno Muy importante el horno Creo que me alcanza Sí... Vale... Para el pico Perfecto Aquí me voy a llevar El pico Y voy a llevarme Una espada O yo creo que sería mejor A ver... Yo creo que sería mejor Un hacha No lo sé Aunque el hacha podría ser de madera Así que... Bueno... Venga Me la juego con el hacha mejor Y el hacha de igual forma Pues pega bastante Así que El hacha me la dejo acá Eh... Y ya está Vamos a ver si podemos agarrar Esta la que está aquí arriba Vale... No podemos Vamos a llevarnos la mesa de crafteo con nosotros Muy bien Ahora Vamos a minar un poquito más hacia abajo Porque... Porque... A ver que estoy gastando el pico Porque... Eh... A ver Mejor me como una Porque vamos a necesitar más piedra Compañero A ver... Voy a comerme otra Eh... Vale... Creo que aquí sí puedo Vamos a ir... No, aquí no puedo Vamos a teletransportarnos de nuevo No, aquí no quiero Mmm... Vale... Aquí vamos a llevarnos esta maderita Vale... Vamos a llevárnosla con nosotros De momento Creo que estoy en qué? En normal Sí, no se nos ha bajado el hambre Aquí va a ser más difícil Ya que no estamos corriendo Y lo veo un poco justo ¿No? Así que está bien Eh... Ya que también será un poco más difícil A ver si aquí no... Aquí no podemos bajar Pero venga Vamos a bajar de igual forma Aquí... Aquí... Y vamos a llevar un poquito más de piedra Y vamos a construir Aunque sea también A ver si podemos una casa No lo sé Eh... Lo que sea ¿Vale? Básicamente este vídeo Lo principal es para darle una idea Y... Un... Un minijuego En el que bueno Se pueden divertir también con... Con amigos Y pues está bastante guay ¿No? Así que ya creo que... Bueno... Mi casa va a ser cutre Obviamente va a ser muy cutre Esa es la casa más cutre De... De al mundo Porque creo que ya se va a hacer de noche Así que... Si es que ya no estamos de noche Así que vamos a ver Vamos a ver qué pasa compañero Y... A ver Vamos a agarrar esto por acá Esto por acá Y voy a prepararme Porque arriba Debe de haber Vale Aquí no me teletransporto Ahora sí Y... Dios mío Dios mío Dios mío Vale Vamos a combatir con el P.B.U.P. Ya si nos matan pues... Tendríamos que dejar el vídeo Y ya está Vale Vamos a ver si podemos agarrar Unas cuantas maderitas más Quiero subir hacia arriba Vale Aquí no me gusta Vale Estamos subiendo más arriba Vamos Por favor No me lleves hacia abajo Vale Estamos acá Aquí no me sirve Aquí no me sirve Vámonos Vale Estamos cayendo en el mismo lugar Dios mío A ver si saltamos No podemos saltar tampoco A ver aquí te toca maderita Vamos a agarrar maderita por acá Compañero Por acá Por acá Por acá Y... Vale Creo que ya es suficiente Vamos a necesitar Vamos a necesitar A traerla para acá Así que... Así que... A ver... Ahí está Ya la tenemos con nosotros Y... Vamos a... Comer un poquito más Dios mío Que he visto por ahí Dios mío Veo un creeper Allá abajo Vale Y ahora si nos estamos alejando De la zona donde estábamos A ver... Vale Creo que estamos regresando No quiero regresar Vale, 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 vale Estamos... No sé dónde estamos Vamos a ver Por favor Que nos lleve a otro sitio Que no sea el mismo Vale Aquí creo que podemos bajar Vale Estamos igual Estamos igual Vale Vamos Vamos Vale Allá veo un esqueleto Voy a estar jodido con el esqueleto Así que... Vamos a ver qué pasa A ver, a ver, a ver ¡Lul! Aquí está el esqueleto Ahí le metemos ¡Vamos! No, tengo que comer Tengo que comer ¡No! El creeper No, 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 no ¡No, no! ¡No! Bueno, chicos Eso ha sido todo Espero que le haya encantado Que le haya gustado Voy a ponerme Game Modern 1 aquí Porque si no Bueno, chicos Ahora sí que sí, chicos Eso ha sido todo Espero que le haya encantado Que le haya gustado Y pues aquí tenéis una idea más Con la cual Pues la puedes ejecutar Y pasártela muy bien Con vuestros amigos Así que bueno Ahora sí que sí Yo me despido Y hasta luego Bye Bye Un saludo Like Chau 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 ¡Suscríbete!